Hola, chicos, muy buenos días. ¿Cómo están todos por allá? Muy bien, acá ya echando todo el chismecito, metiéndonos en contexto acá con todo este tema que está, pero, controversial. Es el chisme que le faltaba al regional mexicano para postularse en uno de los géneros y ponerlo de moda por encima de todos los géneros como el reggaetón, ¿no creen? Totalmente. Pues platícanos un poquito qué más se ha sabido porque ahorita está inundada las redes sociales de información, una tal vez no tan cierta, pero, pues, ¿qué sí está pasando? Sí, fíjense que yo tengo información. Yo quiero pensar que no lo están haciendo para llenar los estadios. O sea, yo quiero pensar porque se le viene una gira muy importante a Nodal, más o menos como de 20 ciudades acá en Estados Unidos como Texas, Chicago, y creo que esto realmente le va a añadir un valor extra a asistir a sus conciertos porque estamos viendo que hasta tiene una gira para ir a Europa. Y ojo, algo muy importante, llevar el regional mexicano hasta Europa realmente necesita de este tipo de chismes del corazón y de los sentimientos y de todo, pero realmente ayer fue el día de los memes de Nodal, donde, pues, obviamente, sí, yo también hice, hasta yo hice mis memes de las redes sociales y todo, pero algo que lo que sí no se me hace muy cool es poner a la hija de Nodal ya en los memes y obviamente ya tener como este pensar que una niña a la edad de cero años ya deba estar en la comidilla de todas las personas, ¿no lo creen? Ay, totalmente. Oye, ocho mesesitos apenas la niña. Oye, de todo esto, yo estoy de acuerdo contigo. Dicen por ahí que más vale que hablen, aunque sea mal de ti, pero que hablen, ¿no? O sea, claro que es publicidad gratis, ¿no? Pero, ¿qué visualices? Porque se habla ya hasta de una ruptura de Ángel Aguilar con su familia, con su papá muy en particular. Fíjate que realmente Pepe Aguilar no ha hecho ningún... Obviamente a Pepe se le ha visto vacacionando por Europa con su esposa, unas merecidas vacaciones después de la gira que se aventó con el jaripeo. Me parece que Pepe Aguilar necesitaba estas vacaciones. Se habla de esta ruptura y obviamente no ha habido otro encuentro con Pepe Aguilar y con Ángela en público. Recordemos que se viene la época también de las premiaciones acá, de los Grammys, de los Billboard a final de año, y es ahí donde nos vamos a dar cuenta si Ángela Aguilar ya va a tomar realmente su camino como artista o realmente va a ir y seguirse acompañando de Pepe Aguilar, que me parece que ya hizo la labor Pepe Aguilar lanzándola y trayéndola en sus shows. Ahora me parece que es tiempo de Ángela de tener su propia carrera y ya independizarse como la artista que es, ¿no creen? Y definitivamente, yo había escuchado una entrevista en donde a Pepe Aguilar le preguntaban también acerca de Nodal y decía que él era fan. Vamos a ver también cómo es que responde ya que regrese de allá. O si lo va a correr también su papá. Como dice la canción, ¿no? A ver si no lo corren. Sí, pero también esa parte en donde mencionas lo de Ángela como de alguna manera la llevaba su papá de la mano y de repente sale esto y dices que es lo que está pasando porque sí la tenían como muy amarradita de que si se ponía la extensión, esa no es la imagen que queremos para ti y quítatela. Esa es también alguna complicación al momento de que el papá está manejándola, ¿no? Claro, y realmente lo que estamos hablando es de un papá que fue educado, pues bueno, como los machos, ¿no? Recordamos que de quién es hijo, ¿no? Y a quién representa esa dinastía, obviamente, y del poderío que tenía, no solamente en Zacatecas, sino a las esferas de la política. Entonces, realmente me parece que también es un parteaguas, ojo, para también una generación que está disfrutando de decir, ¿sabes qué? Voy a romper ya con los lazos con mi papá, con mi mamá y voy a tener las relaciones que yo quiera porque yo ya soy independiente y sí, si bien estoy muy chica, pero ya puedo también manejarme por mis cosas y creo que, Ángela, se puede dar este lujo. Obviamente lo va a ver bien, obviamente, sí, el día de ayer fue algo muy importante que la vieron como la mala de la película, pero realmente yo no creo que haya sido mala porque ya se habían conocido y como ellos lo dijeron, es la continuación de algo que dejamos pendiente y creo que si no se relacionaron antes, pues fue porque no era para ellos, ¿no? Entonces, realmente, lo que estamos viendo es ahora, tampoco es que haya roto la relación nodal por ella, porque obviamente todo se da, si bien muy rápido, pero como que todo se pone en su lugar, ¿no creen? Oye, Pepe, pero ¿de qué manera se quiso también como independizar de alguna manera y soltarse, yéndose de, pero con todo, a una controversia que si bien no sabemos el contexto que se trae, porque no sabemos desde hace cuánto Nodal se separó de Kazú, no sabemos desde hace cuánto también empezó realmente a salir con ella, con Ángela, de alguna forma acá los ojos del público, mira, nunca nos van a tener contentos porque si no sale a decir nada, es que no salió a decir nada, ahí traen los chismes, pero si sale, ay, mira, ya salió a decir que las ama las dos, entonces no es tan contento realmente con lo que se dice y de todas formas, a Ángela la están tachando de la mala que se metió a la relación y a Nodal del bandido. Y también aparece este video que sube Nodal, luego, luego lo baja, ¿no? También eso da mucho de qué hablar. Pero, pero echa fama, crea fama y échate a dormir, ¿no? Me parece que mercadológicamente lo están haciendo muy bien, obviamente todo lo agarramos de ahí y se publicó, pero fíjate, Nodal tiene una fecha tan importante que hasta va a visitar Europa y estoy checando la gira de él, va a ir hasta Barcelona y Marbella. Esto te hace dimensionar realmente el artista que puede llegar a ser y no lo estoy diciendo yo, sino me estoy basando en los datos, que realmente puede ser el siguiente embajador de la música regional mexicana si realmente lo hace muy bien. Y obviamente tiene que tener este tipo de picantito, como este tipo de chismes para aderezar su carrera y obviamente imagínate ¿qué podemos esperar de acá? Imagínate el día que Pepe Aguilar haga un dueto con Nodal, sería una maravilla porque sería realmente callarle la boca a muchas personas y realmente empezar a colaborar con ellos para en bien de la música mexicana que realmente mucha falta le hace y como les dije, ese es el chisme que esperaba el regional mexicano para mantenerse en uno de los mejores géneros del mundo. Oye Pepe, hablando ahorita que estaba yo viendo las imágenes, ¿cuál consideras tú que sea también el impacto para su pareja pasada, vamos a llamarlo así? Y veo muchos cambios de look, se ve totalmente diferente ahorita que estaba viendo cuando estaba con las otras parejas, ahorita como que le cambiaron toda la imagen a Nodal, no sé qué opinas. Me parece bien, me parece acertado, creo que también, obviamente Nodal lo dijo en una entrevista para Billboard, yo me gasté casi un millón de dólares haciéndome la dentadura y me parece que estos son los arranques de juventud que uno pudiera tener, ¿no? Obviamente él, con todo el dinero que tiene, obviamente ya, creo que ya últimamente se ha dejado mover por su equipo de relaciones públicas y creo que ha sido un gran acierto de él de, para mí no tenía que dar esto, este video de casi un minuto y medio que lo dijo, no lo tendría, no tendría por qué explicar, me parece muy bien que diga que por favor no le tiren nada a su antigua pareja, por favor que no le hagan hate en las redes sociales que para él pues es una pareja muy importante ya que tuvo a su bebita con él, ¿no? Entonces, no me parecía que tenía que darlo pero obviamente le pone un poquito de fuego y deja que se incendie con los comentarios en las redes sociales. Definitivamente, Pepe, muchísimo tema todavía que hablarte, vamos a estar esperando con todo el chismecito que vaya saliendo respecto a esto para ir aclarando porque nos gusta el mitote pues a la gente nos gusta y también eso les está ayudando de alguna manera. ¿Dónde se podemos encontrar en redes? Me pueden encontrar como ypepedelatorre ahí están en todas las redes o pepedelatorre.com ahí estoy y nada más para decirle 27 y 28 va a estar acá 26, 27 y 28 va a estar acá en el sur de California Nodal en uno de los escenarios más importantes obviamente se tiene que llenar y hay que abastecer el chisme. Muchísimas gracias Pepe vamos a estar muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo con este tema Así es chicas les mando un abrazo feliz día Igualmente